El director médico del área integrada de Albacete y el coordinador de trasplantes han mostrado públicamente su felicitación a los profesionales de la coordinación de trasplantes a Castilla-La Mancha y como no a los donantes por las buenas cifras que han motivado el reconocimiento por parte de la Organización Nacional de Trasplantes. En este 25 aniversario de la Organización Nacional de Trasplantes, Castilla-La Mancha ha pasado de tener un donante por cada millón de habitantes a tener 34,7 donantes por cada millón de habitantes y eso supone un esfuerzo, no un esfuerzo coyuntural, sino que es un esfuerzo prolongado y continuado. Y ese esfuerzo prolongado y continuado hay que agradecérselo, en primer lugar, a los donantes de Castilla-La Mancha, su generosidad y, por supuesto, también a los profesionales en Castilla-La Mancha. Quería agradecer a la Organización Nacional de Trasplantes el reconocimiento que ha tenido con la coordinación regional de Castilla-La Mancha. Como sabéis, el día 24 de marzo se va a celebrar un acto en Madrid con motivo del 25 aniversario de la puesta en marcha de la Organización Nacional de Trasplantes en el que se reconoce a Castilla-La Mancha como la comunidad que más ha aumentado su tasa de donación desde la creación de la ONT. Como comentaba el director médico, hemos pasado de tener un donante en el año 89 por millón de población a tener este año datos similares a la media nacional, 35 donantes por millón de población, lo que representa un éxito y eso se va a reconocer y yo creo que también es de agradecer. Badillo ha reconocido que el esfuerzo ha sido enorme en el último año, destacando, por ejemplo, que de todos los trasplantes renales que se realizaron en 2013 en Castilla-La Mancha, la mitad se efectuaron en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Un incremento notable en pocos años que nos ha servido para situarnos en los niveles de media nacional en cuanto a número de donantes por cada millón de habitantes. En España este año, como sabéis, ha habido 1.655 donantes con una tasa de donación de 35 donantes por millón de población, que hace que España siga siendo el país en el mundo con mayor tasa de donación y lo que se viene manteniendo ya en los últimos 22 años. Este año lo que sí hemos conseguido ha sido un récord de trasplante. Estos 1.655 donantes han permitido realizar 4.279 trasplantes, lo que ha sido el primer año que se han conseguido realizar esta importante actividad de trasplantes. Ha habido un importante aumento de la actividad de trasplantes, sobre todo en lo que es el trasplante de pulmón y de páncreas. En Castilla-La Mancha, como ya ha adelantado el director médico, ha habido un aumento de la actividad muy importante. Hemos tenido 73 donantes, lo que representa un aumento de la actividad de un 26% con respecto al año 2012, en que tuvimos solo 58 donantes. Y lo que ha supuesto igualarnos en tasa de donación prácticamente a lo que es la media nacional, es decir, a 35 donantes por millón de población. Y los programas de trasplante renal, que son los que actualmente están en vigor en Castilla-La Mancha, tanto en el complejo de Toledo como en el aquí de Albacete, pues se han realizado, es el año que más trasplantes renales se han realizado con 94 trasplantes renales. Lo que es aquí en nuestro complejo hospitalario, pues este año hemos tenido 23 donantes de órganos y tejidos y siete donantes de tejido, en este caso de córnea. Reseñar que es el año, este año ha habido 19 donantes, que es el año con más donantes que ha habido de la provincia de Albacete. Este año son 19 los donantes que hemos tenido de la provincia de Albacete, que nunca se había conseguido tener tanto número de donantes en la provincia. Los donantes que hemos tenido, pues son, como os digo, 23. La edad media de estos donantes ha sido de 65 años. Y, como viene siendo ya habitual a lo largo de los últimos años, pues la distribución, un 60% han sido hombres y un 40% han sido mujeres. La patología más frecuente que ha motivado a que estos pacientes hayan fallecido y hayan podido ser donantes son los accidentes cerebrovasculares. Y destacar que llevamos ya varios años aquí en concreto, en nuestro complejo hospitalario, sin que haya ningún paciente, afortunadamente, que haya fallecido por accidente de tráfico y que haya sido donante por este motivo. La voluntad, por parte de todos los implicados, es la de seguir avanzando y mejorando ese esfuerzo. Por ejemplo, con la puesta en marcha del trasplante de riñón con donante vivo. Hay que buscar alternativas para aumentar el número de donantes. Ahora, las dos vías fundamentales de expansión para aumentar el número de donantes son, por un lado, la donación a la asistolia y, por otro lado, el trasplante renal de donante vivo. Este año pasado pusimos aquí en marcha, en el complejo hospitalario, la donación a la asistolia y el objetivo, a lo largo de este año, es poner en marcha el trasplante renal de donante vivo. Eso, evidentemente, lleva un proceso de formación y de valoración por los diferentes servicios, que es lo que a partir de ahora queremos poner, para que lo antes posible, y una vez que se tuviera todo ya realizado y con las mejores garantías posibles, se pudiera poner en marcha. A pesar de que solo en 2013 se realizaron 600 nuevas tarjetas de donante de órganos, la tasa de negativa en nuestra provincia sigue siendo alta, con un 23%, por lo que la concienciación entre la población se postula como uno de los principales objetivos. Para que nadie escapemos al cierto mensaje que nos dice que hacernos donantes de órganos o de médula es hacernos donantes de vida.